El Santiago del Estero se consagró campeón de esta Copa Liga Profesional que para los estadígrafos es una realidad, tiene carácter de Copa. Para mí es el campeonato argentino. Qué bien, cómo te guste. Platense por primera vez es el subcampeón. 118 años en su historia y este subcampeonato que no es poco. Dignísima final, dignísima final de Platense. Lo terminó poniendo contra el arco a Rosario Central con más equipos. Y con un técnico más experimentado como el Russo. Lo planteamos en la previa llegada con jugadores. En el balance, cuando uno veía el inventario, tenía más central. Lo pudo justificar con el gol de Loera, con mucha gambé. Qué golazo ese. Era un golazo, el pibe de Formosa de Laguna Blanca que volvió a Rosario Central y que le dio el gol de la victoria. En un momento se puso Afero, por supuesto. Es una final, están jugando un título. Aquí alguna chance para Platense. Lamentablemente un golpe durísimo recibió Mateo Pellegrino en el rostro. Fractura de Tabique, maxilar. Sí, un choque durísimo con Mayo. Pero bueno, levanta la Copa Rosario Central. El título del equipo de Miguel Ángel Russo. Se favorece al ciclón, que está en zona de grupo ya en la Libertadores. Le permite ingresar a Godoy Cruz al repechaje. Este triunfo lo pone a San Lorenzo en fase de grupo, Godoy Cruz en el repechaje. ¿Y por qué ponemos imágenes de River? Porque el viernes en Santiago del Estero no estaba bien la cancha. Se juega el último partido de la temporada. Trofeo de campeones. El campeón de la Liga contra el campeón de la Copa Liga Profesional. River Rosario Central. River que tiene esta semana para planificar el partido. ¿Qué sabe? Que se irá de la Cruz al Flamengo de Brasil. El equipo carioca va a poner los 16 millones de dólares. Que rescindirá contrato con Salomón Rondón. El venezolano se va de River. No se adaptó al fútbol argentino, a la ciudad, al ámbito en el que nosotros transitamos. Y se va. Así que tiene que planificar de esta manera Martín de Michelis el partido del próximo viernes. Para cerrar la temporada y ver qué resultado tiene. Una derrota lo deja fuera de Michelis. No, de ninguna manera. Pero sería un golpe duro. Y hablando de River, a la Fiorentina. Y así quedaron los octavos de final de la Champions. Que se sortearon hace un ratito nada más. Y ya tenemos octavos de final de Champions. Que se juegan en febrero. Porto Arsenal. Napoli Barcelona. Mirá qué partido. PSG Real Sociedad. El Inter Atlético de Madrid me parece el más parejo. El PSV ante el Dortmund. Lazio Bayern Múnich. Y los dos facilongos para el City, para el Real Madrid. Copenhague con el City. Laisi con el Real Madrid. El más sencillo allí, el City. La llave más interesante. Inter Atlético de Madrid. Lautaro Martínez contra Depol, contra Molina, contra Correa, contra Diego Simeone. Así, esta es la foto de los octavos de final de la Champions. Que recién se sorteó y que comienzan en febrero. Muchas gracias. Chao.